Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube de Centro Sefarad Israel. Como saben, una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid. Hoy tenemos con nosotros, y a quien agradezco especialmente, a Fernando Copello. Fernando es profesor de la Universidad Alemán, es especialista en literatura de siglo de oro, pero en especial está ahora trabajando con literatura infantil y con elementos que tienen que ver con la literatura que toque temas relacionados con el mundo sefardí. Yo creo que es una especialidad muy interesante y él nos va a ilustrar acerca de este tema porque ha estado participando además en un congreso y yo creo que es muy interesante este punto de vista que nos puede dar una imagen sobre el desarrollo que está teniendo los perfiles del judaísmo y de la historia judía también contada para niños. Muchísimas gracias, Fernando, por estar hoy aquí con nosotros. Gracias por estar con nosotros en el canal de Centro Sefarad Israel. Bueno, muchas gracias Esther y gracias al Centro Sefarad Madrid. Y bueno, voy a empezar a hablar del tema que voy a tratar que es el de la expulsión de los judíos a través de la literatura juvenil contemporánea y más precisamente sobre el libro Un hoyo profundo al pie de un olivo publicado en 1991 de María del Carmen de la Bandera. Entonces, bueno, en un trabajo anterior presenté el caso de la literatura infantil y juvenil como una materia marginada dentro del discurso académico, incluso como una práctica literaria poco valorada en el ámbito creativo. Y a la vez subrayé el hecho de que tal producción literaria tenía un peso considerable desde el punto de vista económico en relación con el volumen de ventas y por consiguiente como creadora de influencia social en el contexto de un sector en plena formación como es el de la infancia y la adolescencia. Ahora, el hecho de que la literatura infantil y juvenil se constituya en un horizonte marginal permite también cierta falta de atención a sus contenidos por parte de las instituciones y una relativa libertad, a pesar de que sea a la vez un instrumento educativo de particular importancia. Es así como he percibido, por ejemplo, en el primer libro de peso dentro de la literatura infantil hispánica que es Platero y yo, elementos transgresivos y progresistas con respecto a temáticas inesperadas en su momento como la ecología o una virilidad atenuada o un cuestionamiento de la violencia institucional y de la educación represiva. Enmascarada por el concepto de que lo infantil es un área de poca importancia en relación con la sociedad adulta, esta literatura puede desarrollarse en un terreno lúdico y libre, a menudo inesperado y sorprendente, lo que no quita que a veces los sectores que salvaguardan la rigidez social la ataquen, la censuren o la prohíban. Me interesa entonces en este trabajo hoy ver cómo aparece un tema sensible y conflictivo como es el de la represión y expulsión de una minoría social en la España de finales de la Edad Media, la de la comunidad judía. La literatura infantil y juvenil española no parece integrar este tema y esta problemática hasta finales del siglo XX. El motivo no llega a aparecer durante los años de la República, a pesar de que la relación entre cefardismo e hispanidad constituye una temática muy presente entre 1920 y 1936, lo que muestra un horizonte de apertura acompañado a la vez por variadas actitudes reaccionarias. El tema de la expulsión y la discriminación de los judíos y los conversos no despertará evidentemente el interés de los creadores de literatura infantil durante los años franquistas. En un ensayo particularmente interesante, cito el título en español, pero está en francés, La España contemporánea y la cuestión judía, los hilos recobrados de la memoria y de la historia, Daniel Rosenberg subraya de qué modo el año 1992, con las conmemoraciones del quinto centenario, otorga también un espacio a la reflexión sobre la cuestión judía y una interrogación colectiva sobre las raíces plurales de España. Surge un deseo de reconocimiento de esa población española, la comunidad cefardita que vivió en un universo separado, ajeno a la península. 1492 es, en 1992, no solamente el momento en que se conmemoran o se rememoran las glorias del pasado, sino también, en menor medida, los arrepentimientos, lo que genera en algunos intelectuales un deseo de reparación o al menos una reflexión sobre la culpabilidad. Tal movimiento, tal reflexión, se viene dando en años anteriores a 1992 y va a alimentar tanto la literatura para adultos como la literatura juvenil. Sin duda es Sefarad, de Antonio Muñoz Molina, muestro aquí la imagen, publicada en 2001, pero que es el fruto de una elaboración anterior, la obra que mejor refleja esta nueva percepción de la identidad hispánica. En un artículo publicado en Le Monde en 2003, a raíz de la traducción francesa de esta novela, Jean-Luc Douan sintetiza el peso del libro de Muñoz Molina, traduzco más o menos rápidamente, hay que decir el impacto en España y fuera de España de este andaluz que pone en evidencia la vigilancia en el saber que uno se transforma en un tú y acepta al otro en sí mismo. Y el libro de Muñoz Molina, que es el libro de todos los exilios, no en vano lleva la impronta de la lengua hebrea al titularse Sefarad, lo que asocia de manera clara lo hispánico y lo hebráico. El último capítulo de la obra, titulado también Sefarad, acentúa esta noción del tú en el yo que reitera una identidad construida en una variada solidaridad e impregnación. Y leo una pequeña frase que me parece muy conmovedora. ¿Qué harías tú si de un día para otro pueden expulsarte? Que bastarán una firma y un sello de lacre al pie de un decreto para que tu vida entera quede desbaratada, para que lo pierdas todo, tu casa y tus bienes, tu vida de todos los días y te veas arrojado a los caminos, expuesto a la vergüenza, obligado a despojarte de todo lo que creías tuyo y a emprender un viaje en un buque que te llevará no sabes a dónde. De modo más novelesco, una narración posterior, La buena reputación de Ignacio Martínez de Pizón, publicada en 2014, recuerda el peso de la comunidad judía, y sefardita en particular en la España actual, a través de la historia de la familia Caro, que es una familia judía de Berilla. Y los ecos del pasado impregnan esta novela en la que se dan cita a las tres comunidades, pero más particularmente la comunidad cristiana y la comunidad judía. Entonces, en esta suerte de aluvión muy tenue, hay que decirlo, medido, vamos a ver nacer, en los años finales del siglo XX y principios del XXI, una literatura infantil y juvenil que vuelve sobre el pasado conflictivo de la intolerancia. Y un hoyo profundo al pie de un olivo, cuya primera publicación es de 1991, a la que siguen 20 reimpresiones, es mucho, es considerable, pero no me han querido dar datos sobre las tiradas, desgraciadamente, pero 20 ediciones es algo de peso. Bueno, quizás sea la primera obra que en la etapa final del siglo XX, y coincidiendo con un trabajo memorial en gestación, evoca la expulsión de los judíos y un quiebre, ese quiebre que existió en la concepción de una España comunitariamente plural. Y va a tener una continuación en el año 98 en un libro titulado De Fes a Sevilla, que tiene una reimpresión en 2004 y otra en 2010. O sea, que aunque la segunda parte haya tenido, sin duda, un volumen de ventas menos importante, aunque no conozco las tiradas, estamos ante un caso de verdadero interés por parte del público, sobre todo pensando que la comunidad judía en España alcanza en estos años apenas unas 40.000 personas y no parece haber crecido en años posteriores. Estamos entonces ante un producto literario que se difunde entre un público amplio y más allá del interés que pueda despertar en la comunidad judía hispánica, tanto sefardita como askenazi. Otros libros juveniles evocan el peso de la comunidad judía en la España medieval y posterior, como El cordón de oro que voy a mostrarles después de Carmen Gómez Ojeda publicado en 2004 que tengo aquí conmigo o El secreto de la judía de Blanca Álvarez publicado en 2002 o la trilogía Yin de Ana Alonso y Javier Pellegrin que tiene tres partes, bueno, es una trilogía y la primera se titula Fuego Azul y fue publicada en 2011. Y notamos un volumen de ventas considerable, al menos cinco ediciones en el caso del secreto de la judía, ocho al menos en el caso de Fuego Azul. Y tanto Jaime García Padrino en su historia crítica de la literatura infantil y juvenil en la España actual que es un manual clásico, como Patricia Mocler que es un especialista de literatura infantil en Francia y que escribió una historia de la literatura infantil española, mencionan estas obras dentro de la temática de novela histórica en medio de una multitud de otros libros. No parecen haber tenido un peso sustancial, aunque han tenido un peso de ventas interesante, con respecto al universo de la literatura juvenil. Ahora, excepto, quiero hablar ahora del caso de El cordón de oro que de María Gómez Ojea, del que no voy a hablar hoy, a pesar de que es una obra publicada por Anaya infantil y juvenil en 2004, que no tuvo una segunda edición, pero que muestra una verosimilitud intensa con respecto al tema. El tema del edicto de la expulsión de los judíos de 1492 aparece en tela de fondo en relación con una historia de amor que empieza un poco antes de esa fecha y continúa después de 1492. Pero es cierto que tiene una difusión menor, no ha habido otras ediciones y tampoco inaugura la temática porque el libro de Carmen de la bandera es muy anterior. Aunque me parece que merece particular atención y esto lo dejo para otro momento, el estudio del epílogo porque en este epílogo ella, que titula La historia de esta historia, ella explica de qué modo surge el deseo de escribir sobre este tema y surge en relación con el antisemitismo y el racismo expresado en las aulas cuando era niña durante las clases de historia de España y de historia sagrada y también en el patio durante el recreo. Y lamentablemente Carmen Gómez Ojea que es alguien que nació en el año 45 aproximadamente ha muerto porque si no hubiera sido muy interesante preguntarle y ahondar en el móvil que la llevó y en su propia vivencia de cómo se veía a la comunidad judía en la escuela. Ahora, en el caso de los otros libros como El secreto de la judía que muestro aquí o el caso de la trilogía Yin, a mí me parece que hay una visión esotérica de lo judío con elementos mágicos que sin duda atraen a los adolescentes pero que desdibujan la realidad de lo que fue una comunidad auténtica en un mundo ibérico plural. Pero no por ello dejan de tener interés y hablan de la riqueza cultural de la España de las tres religiones. Y también voy a evocar un libro que es algo diferente y cuya autora está aquí acompañándome que es de Esther Bendaán Un mar de historias Los judíos sefardíes que está dirigido a una edad un poco de niños más pequeños no tanto de adolescentes o de pre-adolescentes y que vehicula el tema con una verdadera autenticidad porque se trata de alguien que ha vivido esto desde su propia historia personal. Este libro publicado en 2018 y que está realmente maravillosamente ilustrado por Susana Selech cuenta la historia de una familia que deja Tetuán en el siglo XX y emigra a la península ibérica. La protagonista es una niña reina que recorre en estos momentos tristes del exilio el pasado de su familia que dejó España en 1492. Entonces se recuerda la expulsión se recuerda el candelabro de la fiesta de Janucá que la familia trajo de España y que ahora vuelve y leo una frase que sintetiza el momento previo a la expulsión en la España de finales de la Edad Media. El país que llamamos Sefarad España hace mucho tiempo en el siglo XV vivía un momento muy complicado querían convertirse en un reino fuerte y los reyes Fernando e Isabel pensaron que la mejor manera era que todos fueran iguales y creyeran lo mismo para controlarlos. Bueno a pesar de la riqueza del tema y de todo lo que se podría hacer y decir al respecto hoy me voy a limitar a un hoyo profundo al pie de un olivo de Carmen de la Bandera publicado como lo hemos dicho en 1911 y que forma parte de una estrategia serial porque hemos dicho que el primer volumen se continúa en el volumen titulado De FES a Sevilla publicado unos años después. Si sigo lo que dice un especialista de literatura infantil francés que es Christian Shelbould él dice que este tipo de literatura juvenil en serie es una herencia directa de las novelas populares del siglo XIX que aparecían por entregas y él habla de una lógica serial de organización y de difusión y añade que esta difusión en serie tiene el efecto de atrapar al público y prolongar su placer en el hecho de reencontrar a los mismos personajes los escenarios esperados situaciones acostumbradas entonces Carmen de la bandera que conoce el mecanismo de la literatura juvenil se sirve de esta estrategia no solamente en este caso también en otro tema en otro libro que se titula África en el corazón que evoca la historia de un niño camerunés que vive con su abuelo en una aldea y luego emigra a Madrid lo que da lugar a una continuación que se titula de modo muy irónico Mi vida en el paraíso y entonces ya se nota a través de estos títulos un verdadero interés por reflejar en su literatura situaciones de problemática social tanto en el pasado como en el presente voy a presentar rápidamente a la autora que nació en el año 1935 María del Carmen de la Bandera en el Burgo en la provincia de Málaga y es licenciada en historia y durante muchos años ejerció la docencia y una vez jubilada concentró su actividad en la redacción de novelas históricas y trata siempre de expresar con opiniones matizadas a través de personajes que suelen darnos puntos de vista diferentes en torno a temáticas conflictivas así como he nombrado su novela África en el corazón tiene otra Cuba linda y perdida donde se habla del exilio cubano y bueno si bien podemos considerar que las raíces andaluzas de la escritora nutren una especial sensibilidad con respecto a la hibridez social y cultural de la España de las tres religiones vemos que también se orienta a Carmen de la Bandera hacia otras situaciones problemáticas Un hoyo profundo al pie de un olivo narra una historia de amor entre un muchacho judío Samuel en la Sevilla de finales del siglo XV y una muchacha cristiana Carmen y el marco histórico constituye mucho más que un escenario la relación entre Samuel y Carmen padece las consecuencias de la política discriminatoria de los reyes católicos política que va a llevar a la separación de los enamorados en efecto Carmen permanece en Sevilla mientras que Samuel y su familia se dirigen primero a Badajoz luego a Portugal y finalmente a Fez en África la estructura de la novela es aproximadamente así empieza con una carta de la autora dirigida a su querido lector luego hay tres partes una primera parte de unas 80 páginas una segunda parte de unas 70 páginas y luego una tercera parte muy breve que se titula Las cartas y que tiene siete páginas es un libro realmente relativamente largo 174 páginas y la contratapa nos dice que es un libro recomendado a partir de 12 años y contiene además un plano de Sevilla en donde aparece la judería y hay 16 ilustraciones ahí estamos viendo una de que cada hay una ilustración por capítulo ya que hay 16 capítulos que pertenecen a Irene Efra que suele escoger un momento emblemático de cada capítulo para para ilustrarlo incluso se podría hacer un estudio de las ilustraciones y por qué se eligió cada momento cosa que no voy a hacer hoy es interesante ver que la forma epistolar abre el volumen y cierra el volumen hay una carta del autor y luego las cartas entre Carmen y Samuel y entonces esto crea una especie de comunicación con con el lector una ilustración al final de la obra que es la que les estoy mostrando muestra a Samuel escribiendo en Fes a donde llega al final de este volumen exiliado y es evidente que se le otorga cierta primacía a Samuel que es el protagonista judío y el protagonista exiliado y el protagonista que sufre más a lo largo de la historia es decir que estas cartas que se escriben entre Samuel y Carmen son también cartas destinadas al lector y se crea ahí como una especie de juego de espejos entre el pasado y el presente entre lo que vivieron estos personajes y lo que lo que podían vivir también otros personajes en la actualidad la primera parte empieza con un capítulo que se titula La Paliza y es un episodio de discriminación y violencia en las calles de Sevilla lo que muestra de qué modo Carmen de la Bandera no va a esquivar este tema a lo largo de la obra y culmina esta primera parte cuando una familia amiga de Samuel y sus padres deja la ciudad de Sevilla con destino a Badajoz la segunda parte empieza unos cuatro años después cuando los malos rumores sobre la expulsión de los judíos y conversos se intensifican y son momentos en que incluso es peligroso alejarse dentro de la ciudad de Sevilla de la judería más las finanzas en la casa de Samuel están en una situación crítica y la autora resume así por todo el reino judíos conversos y las familias de estos se veían acosados expuestos a las burlas y ataques de la población es interesante ver que a lo largo de la novela Carmen de la Bandera muestra hasta qué punto la discriminación es racial y no meramente religiosa lo que también apuntan historiadores recientes como por ejemplo Jean-Friglin Chauve o Silvia Sebastiani le cito una frase la traduzco de la obra de ellos que está escrita en francés sería una equivocación agrandar la diferencia entre antijudaísmo y antisemitismo como si nunca hubiera existido contaminación entre el rechazo de la fidelidad judía y el odio hacia los judíos en general aunque sean conversos el penúltimo capítulo de esta segunda parte es el que se titula como la novela un hoyo profundo al pie de un olivo aquí muestro la ilustración de este capítulo y evoca el último encuentro entre Carmen y Samuel que ya han dejado la adolescencia porque el tiempo pasa y han pasado diez años desde el comienzo de la historia y también aparece ya una carta de Samuel que está en Badajoz en la primera etapa de su exilio y luego hay un último capítulo muy histórico sobre el edicto de expulsión firmado en Granada en marzo de 1492 la narradora precisa abandonados de todo el mundo abrumados bajo el peso de los edictos que los presentaban a los ojos de la gente como apestados amenazados con la esclavitud y la muerte se preparaban los judíos a la expatriación única senda que les quedaba y luego la tercera y última parte que tiene un único capítulo es el que integra las últimas cartas y por la carta de Samuel sabemos que su familia pasó de Badajoz a Portugal y que luego se embarcaron con destino a África voy a esbozar muy rápidamente una presentación de los personajes para que tengan una idea y nos va a dar una visión global de la novela en principio tenemos la familia de Samuel que es la que tiene un papel protagónico evidente Moisés Leví es el padre de Samuel es Sastre y está casado con Sara esta pareja tiene tres hijos que son David el mayor luego Samuel y finalmente Raquel Samuel ya desde los 12 años colabora con su padre haciendo los repartos y la escritora acentúa el carácter abierto de Samuel bueno enamorado de una cristiana que es Carmen y amigo de otro cristiano que es José que va a ser el único cristiano que sale a despedirlo a Samuel cuando deja Sevilla y a través de José y de Carmen la autora muestra de qué modo y también siempre en estos matices que caracterizan a Carmen de la bandera también hay católicos amables y tolerantes y no discriminadores en cuanto a la familia de Carmen la descripción aparece de un modo más difuso su padre José es carnicero y están también presentes su madre y su hermano pero menos definidos las madres hay que decir que las madres tanto la de Samuel como la de Carmen son las primeras en conocer los amoríos de sus hijos bueno se muestran preocupadas pero aceptan las leyes del amor y también me parece importante señalar otras dos familias de origen judío la de Salomón Santángel que es un hombre de 60 años cuando comienza el relato y su mujer María Salomón tiene una tienda de paños botones hilos y broches y también es prestamista y se lo tilda de avaro pero él explica que sólo el dinero que ahorra le va a permitir salvarse en el caso de una persecución y así todo no se salva porque incendian su casa en determinado momento y lo pierde todo y muere además con lo cual María su mujer va a acabar viviendo en la casa de Moisés y Samuel protegida por esta familia y la otra familia y ahí se muestra cómo Carmen de la Bandera va tratando casos diferentes es una familia de conversos que ante los ataques y saqueos que se producen en diversos sitios de Andalucía decide refugiarse en Sevilla el padre se llama Pedro de Herrera es cristiano nuevo y tiene un papel importante en la ciudad de Córdoba pero ve su casa saqueada y entonces decide exiliarse y en el camino del exilio un campesino le asesta una cuchillada mortal y su mujer Juana y sus hijas Rosario y Rebeca al llegar a Sevilla son protegidas por Moisés Leví y viven en su casa y además desilusionadas por lo que han vivido y heridas espiritualmente Juana recupera su nombre que es Rebeca y su hija mayor Rosario recupera el nombre de Ruth es decir que van camino hacia una reidentificación con sus raíces y son ellas las que van a acoger a Samuel y su familia en Badajoz cuando tengan que dejar Sevilla bueno esta breve presentación permite ver hasta qué punto Carmen de la Bandera enfoca su novela prestando particular atención a la comunidad hebrea tanto judía como conversa en el marco de un relato cuya finalidad es subrayar el problema histórico sin desdeñar el acercamiento la seducción del destinatario a través de una historia de amor que está muy presente a lo largo de la obra bueno sin pretender hacer un análisis exhaustivo de la obra que lo merece pero me voy a limitar a un rápido estudio del título de la novela porque hay en el pistas de trabajo interesantes en el último capítulo bueno no no es el último es el capítulo 14 pero casi al final durante el último encuentro entre Samuel y Carmen Samuel le dice a su enamorada mira se me ocurre una idea voy a poner la imagen de en la que aparecen ellos dos juntos al lado del olivo se me ocurre una idea dame la cruz que llevas en el cuello vamos a juntarla con la estrella de David tú seguirás siendo cristiana yo judío pero vamos a enterrar estos dos símbolos que son la causa de nuestra separación cavaremos un hoyo profundo al pie de este olivo los volveremos a desenterrar y los llevaremos el día en que nos juntemos de nuevo porque el odio y la incomprensión entre nuestras dos religiones se hayan terminado este momento culmina con un abrazo y un beso apasionado y es una síntesis del sentido global del libro la idea de entierro que es claramente trágica subraya este momento final pero asociada al árbol contiguo evoca la siembra es decir que la cruz y la estrella de David son como la simiente que dará lugar a una España nueva hecha de diversidad y ese hoyo profundo simboliza un sitio escondido y oculto que es en cierto sentido la raíz de una España verdadera hecha de mixtura interesa también en la elección del árbol el olivo los olivares impregnan el campo andaluz donde sobrevivieron durante mucho tiempo las tres culturas hispánicas en el viejo diccionario de Covarrubias de 1611 se dice el árbol se llama también olivo es símbolo de paz y más interesante resulta la descripción que nos ofrece Gregorio de los Ríos en el primer libro moderno de jardinería que se titula Agricultura de jardines y que fue publicado en 1592 dice Gregorio de los Ríos la oliva es un árbol de tanto provecho y estima que no podré encarecerlo aprovechen los templos todos habrían de tener este árbol sobre los ojos y habían de plantar millones de ellos pues duran tantos años y después de viejos tornan a resucitar cortándole todo lo viejo y seco y excavándose vuelve como si fuese acabado de plantar los antiguos lo tenían en mucho que en lugar de palma al que salía vencedor le ponían una guirnalda de oliva y a Noé que soltó la paloma le trajo oliva en lugar es decir como símbolo de paz entonces Carmen de la bandera no ha elegido un árbol cualquiera para evocarlo en el título y en la portada del libro y también en este episodio esencial que es el de la separación de los enamorados aparece también asociado a Noé y a un renacer del mundo puesto que la paloma antítesis del negro cuervo aparece en la biblia libro común a las tres religiones como mensajera de paz y de esperanza y la rama fresca que trae la paloma indica que la vegetación está reapareciendo sobre la tierra y la autora entonces de nuestro libro apuesta por esa imagen de renacimiento en la solidaridad la tolerancia y el amor entonces el ejemplo del libro que he evocado muy rápidamente muestra una corriente de recuperación muy asociada a esos años de finales del siglo XX recuperación del eslabón cefardita en el mosaico de la identidad hispánica claro la literatura juvenil casi siempre lleva la carga de una función educativa y en cierto sentido la desaparición de una comunidad judía en la península ibérica en los años evocados y su reducida proporción actual dificulta la percepción de una realidad inmensamente enriquecedora en el hoyo profundo de la cultura española de hoy pero creo que hay que dar un empujón a todos estos libros para que lleguen a un público adolescente infantil más amplio y así se recupere todo eso que ha quedado en un hoyo profundo bueno acá me paro Esther no te felicito porque realmente es una perspectiva muy interesante y además creo que llegar a un público de una forma que pueda comprender y acercarse a estas claves me parece muy interesante para abrir un camino ¿no? de conocimiento y bueno te felicito también a mí también el libro de Muñoz Molina Sefarad me parece clave para entender una transformación de la idea Sefarad de pasar en algo que tiene que ver con el pasado y con grupos reducidos a ser algo una memoria colectiva extensa ¿no? yo creo que habías acertado muy bien en ese interés de este libro y de tu charla ¿no? que nos ha hecho este recorrido muchísimas gracias Fernando Copello por tu trabajo y por acercarte al Centro Sefarad de Israel bueno gracias a ti y al Centro Sefarad muchas gracias gracias